Lleve y las aceras están mojadas, todas las huellas están borradas, la lluvia aguarda nuestro secreto. Lleve y en mi ventana te echo de menos, los días pasan y soltas de luz, el que me abraza y me da el venido, la lluvia aguarda nuestro secreto. Lleve y en mi ventana te echo de menos, los días pasan y soltas de luz, el que me abraza y me da el venido, la lluvia aguarda nuestro secreto. Lleve y en mi ventana te echo de menos, los días pasan y soltas de luz, el que me abraza y me da el venido, la lluvia aguarda nuestro secreto. Lleve y en mi ventana te echo de menos, el que me abraza y me da el venido, la lluvia aguarda nuestro secreto. Lleve y en mi ventana te echo de menos, el que me abraza y me da el venido, la lluvia aguarda nuestro secreto. Lleve y en mi ventana te echo de menos, el que me abraza y me da el venido, la lluvia aguarda nuestro secreto. Lleve y en mi ventana te echo de menos, el que me abraza y me da el venido, la lluvia aguarda nuestro secreto. Lleve y en mi ventana te echo de menos, el que me abraza y me da el venido, la lluvia aguarda nuestro secreto. Lleve y en mi ventana te echo de menos, el que me abraza y me da el venido, la lluvia aguarda nuestro secreto.